Bueno, Dios me los bendiga ampliamente. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Recordamos que es la Navidad. Aleluya. ¿Alguien me puede decir la Navidad? Mi esposo que estaba sentada en la cocina. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito, 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 bendito. Aleluya. Nacimiento. Sí. Amén. Aleluya. Es nacimiento. Nacimiento de las buenas nuevas que el Señor traía para el mundo. Amén. Gloria a un Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la Navidad. La Navidad se refiere... Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Torre fuerte. Torre fuerte. Es Jesús. No, ahí está. El nombre de Jesús es torre fuerte. Amén. Es torre fuerte. Gloria a un Cristo vivo. Gracias, Jesús. Gracias. Salvo. Por esta bendita unidad, hermano. Andar en el nombre de Jesucristo. Bueno, vemos que la Navidad, amén, se refiere a un nacimiento. Amén. Amén. Entonces, esto de nacimiento también significa celebración. Aleluya. También significa cumpleaños. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Amén. El nombre de Jesús es torre fuerte. Gracias. Torre fuerte. Torre fuerte. El nombre de Jesús es torre fuerte. Torre fuerte. Perdón, perdón. Ayúdame. Aleluya. Torre fuerte. Torre fuerte. Torre fuerte. Es el nombre del Señor. El nombre de Jesús es torre fuerte. Gracias. Torre fuerte. Ok. Gracias, Dios. Entonces, eso es. Miren, fíjense. Aleluya. No significa navidad, diciembre. Amén. Amén. Sabemos que el cumpleaños o el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, no fue en diciembre. Amén. Sabemos que algún día tenemos que celebrarlo. Amén. Entonces, nosotros lo estamos haciendo como celebrar. Que deberíamos de celebrarlo todos los días. Todos los días. Amén. Deberíamos de hacer eso. Todos los días. Amén. Aleluya. Amén. Amén. No cada año, todos los días. Porque no es un nacimiento ordinario, sino. Amén. Sobrenatural. Y es extraordinario, porque vino a salvar al mundo. Aleluya. Amén. Amén. Así es. Entonces, sabemos nosotros que realmente Él es de la tribu de Judá. Amén. Y siendo de la tribu de Judá, está entre el mes de julio y entre agosto. Aleluya. Amén. Pero como no sabemos nosotros exactamente el día. Aleluya. Entonces, nosotros lo estamos hoy festejando. Amén. Amén. Para de todas maneras, no les sé exactamente cuál mes. Si fue entre... Si sé que fue entre julio y que fue entre agosto. Entre el 21 o 22 de julio. Aleluya. 22 de agosto. Bendito. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La palabra de Dios es muy extensa, es muy grande. Amén. Entonces, sabemos, hago esto, sabemos que no es diciembre. Navidad no es diciembre. Amén. 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 Navidad es nacimiento. Aleluya. Es celebración. Amén. Es el cumpleaños de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer Lucas 2. Por favor. Aleluya. Yo creo que lo voy a estar leyendo acá. Aleluya. Que aquí lo tenemos. ¿Desde el 1, don? Sí, por favor. Quiero, por favor. Amén. Que lo, que lo, aquí está en la pantalla. Y lo vamos a leer en voz alta. Amén. Y nos vamos a ir a leerlo. Hasta, déjenme les digo. Aleluya. Nos vamos a leerlo hasta el 7. Amén. Amén. Vamos a desglosar esto primero. Y luego ya vamos más adelante. Amén. Amén. Así quiero que lo lea en voz alta. Aleluya. Quien tenga. Por favor. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Jesús aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados. Cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén. Por cuanto era la casa y la familia de David. Para ser empadronado con María, su mujer. Desposada con él. La cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Aleluya. Gracias. Hasta ahí nos detenemos un poquito. Aleluya. 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 Fíjense nada más. Aquí está hablando algo muy hermoso. Aleluya. 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 José subió de Galilea. Amén. De la ciudad de Nazaret. Amén. A Judea, a la ciudad de David. A Judea, a la ciudad de David. Amén. A Judea, a la ciudad de David. Amén. Entonces, él, bendito sea el nombre del Señor. ¿Vemos aquí cómo es que le llamamos Jesús de Nazaret? Amén. 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 También le llamamos el león de Judá. Amén. 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 También le llamamos el león de la tribu de Judá. Amén. La palabra lo está diciendo claramente, él es el león de Judá. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que se llama Belén. Bendito Dios. Amén. Amén. Por cuanto era de la casa de la familia de David, como nos ha hablado ahora la palabra de Dios. Amén. ¿De dónde vienen sus raíces? Aleluya. Amén. De la casa de David. Amén. De la raíz de David. O de la raíz de David. De linaje de David. Sí, amén. O linaje de David. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios es muy bueno. Amén. Ahora, dice que en esos tiempos iban a ser ellos empadronados. Amén. José y María, su mujer. Amén. 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 Pero aconteció el día del alumbramiento. Bendito Dios. Amén. En que debía de dar a luz. Aleluya. Gloria a Dios. A su primogénito. Amén. Bendito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Así que el alumbramiento es alumbramiento o dar a luz. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, dice la palabra de Dios aquí. Aleluya. 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 En el cinco. En el seis mejor. En el seis. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Siete. Y dio a luz su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. Amén. Amén. La palabra pañales. Aleluya. Nada más. Amén. La palabra pañales tiene un significado muy hermoso. Amén. Que muchos desconocemos. Porque hoy en día hemos hecho nosotros una fiesta pagana. Amén. Una fiesta que realmente va fuera del control o fuera de las santas escrituras. Aleluya. Amén. 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 Porque hemos tenido nosotros la, no sé, desde yo creo cuando, a lo mejor antes que estaban los niños, una enseñanza que no es bíblica. Amén. Amén. Estamos diciendo y hablando que es el cumpleaños de quién. De Jesús. Jesús. Cristo. De Jesús. El niño Cristo. Amén. El que nació o el Señor. Amén. 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 Entonces, ¿a quién es el que se le tiene que dar regalos? Aleluya. ¡A Jesucristo! A Él. ¿Qué tiene usted para darle? Aleluya. ¿Qué tengo yo para darle? Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Señor. Sabemos que no tenemos nada, que todo viene de ti. Aleluya. Entonces, lo que yo le puedo dar, un regalo, es solamente regalándole, aleluya, el permiso, que es el que nos dio a libre albedrío. Amén. Amén. El Señor. ¿Qué mejor regalo que lo que Él nos pide? Exactamente. Amén. ¿Qué mejor regalo, muy bien? ¿Qué mejor regalo que el que Él nos está pidiendo? Amén. Amén. Es abrirle las puertas de nuestro corazón. Aleluya. Amén. De nuestras vidas. Aleluya. Que Él sea Señor, aleluya, y gobernante, y rector de nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Señor. Pero como es un regalo que a nosotros es difícil de entregarlo, entonces preferimos hacer celebración en otro nivel que no es bíblico. Amén. Porque está pervertido el tema. Amén. Muy bien. El principio ha sido robado. Bendito sea el Señor. Queremos, bueno, en la carne festejamos, ¿sí? Pero pues hacemos como muchos, muchos gorrones. Voy a su festejo, pero no llevo nada. Aleluya. Amén. Exactamente, pero no llevo el regalo, ¿verdad? Amén. Gloria a un sinistro. Yo festejo, pero no lo conozco, no sé ni qué es, ni tampoco, eh, nomás lo he visto, pero he oído, de oídas, he oído. Ni lo que significa, ni nada, no sé ni quién es, ni qué le gusta, ni nada. Amén. Yo voy a su fiesta, lo festejo, y ahí te ves y gracias. Pues esa es la imitación de las fiestas. Nosotros hemos dejado... Es la idea. ¡Aleluya! Es la idea. ¡Gloria a Dios! Pero voy a tu fiesta, pero voy a festejar como yo quiero. Amén. Entonces, déjenme, déjenme les digo. La palabra para pañales, tiene, este pañales, es harapos. ¿Sabe lo que significa harapos? Sí. Trapos viejos, frotos. Amén. Amén. Telas viejas o vestidos viejos. Amén. Améluya. Amén. Amén. Entonces, desgarrados. Aleluya. Déjenme decirles algo aquí muy poderoso. Habrá aquí la palabra de Dios donde estamos leyendo en el versículo. Está bien así, hijo, lo que quiero es estar leyendo la palabra. Aquí, en la palabra donde dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Casi aquí nos vamos a detener un buen rato, nomás en ese solo versículo. Amén. 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 Aleluya. Amén. Muchos creen que cuando la Virgen María y José fueron a alquilar, sino a pedir posada. Amén. Amén. Al mesón. Amén. Amén. Muchos dicen, es que ya estaba muy lleno, es que ya no había lugar, es que eran fechas importantes en ese lugar. Déjenme decirle. No había lugar para ellos, porque eran demasiado pobres. Dice la hermana Hills que el hebreo, que el hebreo este rabino, es más, rabínico, es más extenso. Amén. Amén. Porque viene original de donde es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que cuando, que habla la palabra que eran pobres, es que eran muy pobres. Amén. Era porque ellos no tenían dinero. Aleluya. Para poder alquilar, rentar, un cuarto habitable para ellos. Y para que quizá ahí, fuera donde naciera el niño, Jesús o el Cristo. Aleluya. Aleluya. El salvador del mundo. Amén. No les dieron posada, porque los vieron demasiado humildes, su vestimenta, su apariencia. Entonces no hubo lugar para ellos. Amén. Y lo confirma con la palabra de Dios, que cuando lo envolvió en pañales, María, entre sus pocas cosas que ella llevaba, lo que llevaba era trapos viejos desgarrados. Aleluya. Aleluya. Y ella los cortó, los jaló, y hizo pañales para envolver al niño, Jesús. Aleluya. El Cristo, que es el salvador del mundo. Entonces, fíjense nada más. Ella sabía muy bien quién era el que traía en su vientre y quién era el que había de nacer. Amén. 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 En cambio, no se quejó, no criticó, no le reclamó a Dios. ¿Por qué si yo traigo a tu hijo aquí? Mira nada más, no nos dan posada. Amén. Voy a, voy a, voy a tener, no hay otro lugar. Aleluya. Aleluya. ¿Saben lo que significa un pesebre? Amén. Amén. No. Un comedero. Amén. De animales. Amén. Aleluya. Amén. El establo era un corral. Amén. De animales. Amén. Imagínense el lugar, el lugar en la presentación en que estaba. Aleluya. Donde hay estiércol. Amén. Amén. Donde hay moscas. Amén. 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 Nada cómodo. Pulgas, carrapatas. Para que no poder ser, aleluya, un lugar adecuado. Amén. Para un nacimiento de un niño. Amén. Menos para el rey de reyes y señores. Amén. Amén. Aleluya. Y aún no se quejó. Aleluya. Aleluya, Dios. No habla la palabra de Dios que se molestaron. Amén. 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 Para nada. Era tanto el gozo y el efecto que habían ellos por ser elegidos, seleccionados para ser, como quien dice, los padres adoptivos. Aleluya. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces, este cuadro, este paisaje que estamos hoy, aleluya, tratando de ver, podemos ver un cuadro con un paisaje, un corral. Amén. Aleluya. Con un pesebre. Amén. Aleluya. En el cual comían los animales. Amén. Bendito Dios. Y dijimos al empezar esto, se creció entre julio, amén, y agosto. ¡Gloria a Dios! Tiempos de verano. ¡Aleluya! Y hacía demasiado calor. ¡Amén! Entonces, oye, todititos los insectos se alborotan. ¡Aleluya! Amén. ¡Amén! ¡Aleluya! El olor sale todavía más fuerte. ¡Amén! ¿De qué? El excremento. Del estiércol. ¡Amén! Amén. De los animales. ¡Amén! Y de qué más? ¡Aleluya! De los orines de los animales. ¡Amén! 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 Así que imagínense este paisaje. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Amén! Entonces, ahí fue donde nació y no estaba envuelto en telas de seda. ¡Amén! No estaba, aleluya, en telas nuevas. ¡Amén! Envuelto. Estaba en qué? En harapos. En harapos. En la humildad, mostrando su humildad. ¡Amén! ¡Amén! Él se hizo pobre por usted y por mí. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Bendizo! ¡Amén! ¡No dice la palabra bienaventurados los pobres! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Porque ellos verán quién. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿De quién? ¡De Dios! ¡Porque el Rey es... ¡Qué hermoso es esto! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Entonces, el Señor está hablando de este cuadro, este paisaje. Que lo veamos, que lo tengamos enfrente... ¡Amén! ...de nosotros. ¡Amén! ¡Muchas gentes en estas fechas están súper enojadas! ¡Aleluya! Porque a lo mejor no tenían la familia unida. ¡Amén! Porque no tenían a lo mejor para una gran cena. Porque no tuvieron para comprarse algún vestido nuevo. ¡Amén! Porque no tuvieron quizá a lo mejor cosas que ellos deseaban tener. ¡Amén! Déjenme decirles, el deseo en nuestros corazones es tener un regalo para el que nació... ...al que el Padre nos dio, como dicen en la Palabra de Dios, claramente en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo, ¿qué? ¡Unigénito! ¡Unigénito! ¡No primogénito! ¡Unigénito! ¡Unigénito! ¡Amén! Porque el Eugénito es de Dios. ¡Amén! ¡Unico! Y el primogénito son de los padres adoptivos, por así decirlo. ¡De los hombres! Él fue el primogénito de María y el unigénito de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, y dice que Él nos dio a su Hijo unigénito. ¡Amén! Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¡Amén! Más tenga vida eterna. ¡Eterna! ¡Bendito es el nombre! ¡Amén! Ok, hay mucho de esto de que hablar. Así que, Él se hizo pobres por causa de nosotros. ¡Amén! Entonces, el pesebre también es la palabra que dice. ¡Aleluya! La gente, ¿qué es lo que dice esta palabra? ¡Aleluya! Que Él es el pan de vida. ¡Amén! El Cristo, el niño Jesús. ¡Amén! El Cristo dice, yo soy el pan de vida. ¡Amén! Claramente nos lo dice en el libro de Lucas. ¡Aleluya! ¡Amén! Y también dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¡Amén! 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 Entonces, el pesebre fue puesto para poner el pan de vida. ¡Amén! El pan que descendió del cielo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Alimento espiritual! ¡Amén! Alimento espiritual. Porque ahorita las gentes estamos hambrientos, sedientos de este alimento. ¡Amén! ¡Aleluya! Que deja alimentar el cuerpo, el alma y el espíritu. ¡Aleluya! ¡Amén! Ese pan de vida se llama Jesucristo. ¡Amén! 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 Bendito sea Dios. ¡Amén! Entonces, ese pan. Ahora, déjenme decirles algo aquí también muy importante. ¡Amén! ¡Bendito pan! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Jesús! Dios es tan bueno y tan real y tan verdadero. ¡Amén! Este paisaje, aleluya, del versículo 7, aleluya, es algo hermoso. ¡Amén! Es algo hermoso. ¿Sabe? Hay algo hermoso. Fíjese nada más. Cuando nos hablan del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. ¡Aleluya! ¡Amén! Dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios se movía sobre las fas de las aguas. ¡Amén! ¿Y qué es lo que había en las aguas? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esas donde el Espíritu de Dios se movía. ¡Suciedad! Encima. Había suciedad. ¡Orines! ¡Orines! ¡Escremento! ¡Escremento! ¡Semen! De todo. Estaba incubando. Sí. Ahí estaba Él cuidando, protegiendo, incubando, ¿qué? Las semillas. Al igual como... ¿Cuáles semillas? ¡Aleluya! Como en la incubación o más que nada como en el vientre de una mujer. Ahí el bebé se hace de todo. ¡Aleluya! ¡Amén! Muy bien. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Entonces, ¿y cómo en lo natural viene y nos hace otro cuadro, otro paisaje? ¡Aleluya! ¡Amén! Y arriba en el establo. ¡Aleluya! Y en el corral. ¡Amén! ¡Escremento! ¡Orines! ¡Escremento! ¡Orines! ¡Animales! 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 ¡Suciedad! ¡Suciedad! ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén! Entonces, ¿cómo él viene exactamente a ese lugar escogido? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por Dios! ¡Amén! ¡No por el hombre! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Por eso aquí vemos que él se hizo pobre de nosotros. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Porque él siendo rey... ¡Rico también! ¡Rico! ¡Se hizo pobre! ¡Amén! ¡Y las llaves del cielo! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Entonces, si estamos viendo este cuadro de la realidad, de la palabra de Dios, para no tener nosotros una idea mental, ¿Amén? Que él era rey y que como rey, ¿se acuerdan que así los judíos esperaban que viniera un rey? ¡Amén! Y que fuera directamente al palacio? ¡Amén! ¡Amén! Fíjense a dónde vino directamente. ¡Aleluya! ¡Al templo! ¡Al templo! ¡Amén! Pues así en estos días, él quiere venir a su vida, porque usted es templo del Espíritu ¡Aleluya! 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 ¡Mal aliento de nuestros pecados! ¡Bendito! ¡Bendito! mal, al pecado a destrucción, a todo entonces, aleluya aunque tengamos excremento, orines oramos a lo que huéramos aleluya, el Señor escogió, va a decir, pero como viene Cristo a esa persona que ha sido tan viva y tan despreciable y ha hecho esto y lo otro el Señor nos está diciendo aleluya que Él, aleluya vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido aleluya, y nosotros reconocemos, aleluya que estábamos perdidos aleluya, y que el Señor vino y nos encontró amén aleluya, usted cree que Él no sabía como estaba nuestra condición mala amén y Él vino, aleluya bendito sea el nombre de Dios como me encontraba yo amén 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 todos esos animales todos esos animales aleluya moscas amén amén todo ese mal olor amén aleluya a pecado amén a odio, muerte y destrucción amén y aún así Él tuvo compasión de mi vida aleluya también la puede tener de usted amén amén bendito sea el Señor ahora diga usted nada más la Virgen María era escogida aleluya amén amén porque era una sierva amén 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 humilde pobre amén 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 aleluya aleluya y a José lo escogió porque sabía aleluya también su condición humilde pobre de obediencia porque en cuanto se le dio el relato por obra de quien aleluya 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 en cuanto vino Gabriel o el tapo voy para con Gabriel porque esto está poderoso y el que se les presentó fue el ángel Gabriel amén que vino a traerles esta noticia amén amén imagínese nada más traer una noticia de que en usted aleluya podría aleluya así por decir a la Virgen María le dijo pero este vas a al salvador al Cristo vas a concebir vas a concebir y al salvador ella se quedó así como no sintiéndose como digna como amén amén bendito sea el Señor pero ella decidió cuanto vituperio aleluya ella tuvo amén por su pronto embarazo aleluya a la crítica de que por qué se casaron tan pronto amén conocía las leyes también conocía las leyes que podía ser apedreada apedreada matada amén por las pedradas amén amén la hubieran querido apedrear sabiendo que traía al al hijo de Dios todo estaba en contra amén todo estaba en contra díganse nada más y aún así dice la palabra de Dios no vemos que ella haya que se haya quejado amén amén no se quejó renegado renunciado nada molesta este para nada no vimos molestia ni queja ni reproche aleluya bendito es el señor amén Dios es muy bueno amén y ese no ella lo trajo nueve meses pero usted desde cuando lo recibió y lo trae aleluya y a nosotros trayéndolo dentro de nosotros completo amén aleluya sabiendo que ya es la salvación amén aleluya para nosotros y nosotros nos mantenemos que quejando amén amén renegado llorando cuando nosotros venimos a Cristo es como si nosotros adoptáramos a un bebé peleando para que él crezca en nosotros amén y en lugar de alimentarlo que es lo que hacemos estamos quejándonos reprochando amén el señor es que tú es que mira como me tratan es que mira yo voy a visitar X persona y me menosprecia por ser cristiana por ser esto por ser lo otro déjenme decirle por eso le dicen bienaventurada pero también le llaman ¿qué? bendita amén entre las mujeres bendecida amén amén mujer bendecida amén por Dios amén que hermoso que Dios la usó para traer el regalo para ustedes y para mí amén amén bendito sea el nombre del Señor aleluya gracias Jesús el Señor el Señor está hablando claramente a nuestras vidas si nosotros como creyentes ay es que mira me menosprecian en mi trabajo mira me menosprecian en mi casa mira me menosprecian aleluya imagínese en la calle usted así con todo eso está queriendo alimentar cuando está uno recién competido aún todavía porque Cristo todavía sigue creciendo nosotros amén así queremos nosotros alimentar al Cristo aleluya aleluya con toda esta clase creo que los animales están gritando mucho ¿verdad? se me figura como un embarazo un embarazo no deseado esposa sí porque por ejemplo maldices o sea estás embarazada y sigues haciendo alcohol drogas sigues comportándote igual o peor porque cuando inclusive sientes el movimiento del bebé reniegas del bebé rechazas al bebé haces muchas cosas este no en amor sino en contra del bebé es lo mismo que hacemos la mayoría de nosotros sin tener conciencia de de que hay algo superior que un bebé más que un bebé dentro de nosotros es lo divino de lo humano que está dentro de nosotros amén entonces María déjenme decirles antes de terminar con este cuadro aleluya amén aleluya María ella no murmuraba no criticaba la Virgen María no criticó no murmuró no se quejó no hizo nada que pudiera de ella como ir contra lo que Dios le había dicho amén amén no cuestionó no cuestionó nada más obedeció amén ahora imagínese los nueve meses que trajo al bebé aleluya y recibió en su vientre no traía un niño común amén amén ella traía al niño divino amén traía al Cristo amén amén aleluya entonces imagínese nada más aleluya el placer el gozo la alegría la fuerza la fortaleza amén amén ahora así lo hace Dios con nosotros aleluya cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y personal salvador amén aleluya ya las luchas y las pruebas ya no estamos solos aleluya aleluya ya Él está con nosotros amén aleluya dándonos paz gozo alegría ¿por qué? porque el que traemos es el Santo el Poderoso divino amén amén salvador amén de nuestras vidas amén aleluya bendito sea el nombre del Señor amén ahora entiendo este paisaje porque cuando nosotros estamos recién salvos recién salvos amén recién salvos y que andamos con ese gozo y esa alegría ¿cómo no? si traemos aleluya al Salvador dentro de nosotros amén amén aleluya como una mujer que acaba de dar a luz aleluya que lo trae que lo está presumiendo que lo está presentando que anda gozoso alegre aleluya ¿por qué? porque ahí tiene la primera parte aleluya de la alegría de quien está y como todavía no estamos muy crecidos espiritualmente pero nosotros sentimos el gozo aleluya amén 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 bendito sea el Señor gracias Jesús Dios es bien bueno amén amén aleluya entonces vamos al siguiente paisaje el siguiente cuadro bendito sea el nombre del Señor ahora vamos a leer aleluya el versículo del versículo ocho amén hasta déjenme les digo bendito el Señor aleluya gracias a Dios desde el ocho hasta el diecisiete creo aleluya amén amén bueno sí hasta el diecisiete amén 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 bueno hasta el dieciocho es amén vamos a leerlo dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que hoy no que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con él no apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que vieron se maravillaban de lo que los pastores les decían aleluya bendito sea el Señor aleluya díganse nada más dijimos que vamos al siguiente paisaje amén aleluya gracias bendito sea el Señor díganse hablamos primero que el niño se encontraba en un pesebre amén no un corral amén ya dijimos las formas amén amén y envuelto en pañales amén en trapos viejos amén usted imagínese nada más los trapos viejos descoloridos aleluya los que ya estamos viejos si sabemos de eso amén entonces esos trapos eran viejos descoloridos amén amén también los jóvenes rotos aleluya amén bendito sea el Señor ella lo envolvió ahí aleluya aleluya y vemos que ella nos dijo es que no lo voy a envolver no se quejó ella con lo que ella tenía lo envolvió amén 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 aleluya bendito sea el nombre del Señor como es Dios gracias Jesús y de poderoso y luego déjenme decirles ella lo puso lo echó como quien dice allí entonces toda la dirección de Dios porque los siguientes invitados los primeros invitados a la celebración del nacimiento aleluya amén bendito sea el nombre del Señor fueron los pastores fueron María y José ok amén ¿por qué? porque ellos estuvieron allí para ver el nacimiento aleluya del Hijo de Dios amén del Salvador amén del Cristo de Jesucristo amén bendito sea el Señor imagínense nada más María se lo trajo nueve meses aleluya pero tuvo la dicha el privilegio de verlo amén amén se gozaron amén amén estaban gozosos aleluya no veían las moscas ni olía ni nada aleluya y agradecimiento por ser escogidos seleccionados por Dios para este gran evento aleluya aleluya bendito es el nombre del Señor como dice usted ahí dice que habrá pensado María y José ¿cómo será? ¿cómo va a salir? ¿de qué color? aleluya yo siento que el Señor los traía en una burbuja de su gloria eso iba yo y su gloria no los hacía ver todo lo por lo que estaban pasando de que tocaban puertas y eran rechazados o sea no los hacía ver el rechazo no los hacía ver dónde nació el niño no les permitió no los hacía ver este con qué ahora pues se envolvió al niño fíjese qué hermoso cómo yo me viene a la mente cómo María se alimentaba para alimentar al niño para que creciera amén alimentaba a ella mientras crecía y ellos los dos se alimentaban porque los dos estaban como matrimonio esperando a ese niño amén cuidándolo abrazándolo al Cristo de la gloria a pesar de todo las luchas y pruebas porque como los llevó el Señor de un lado a otro y siendo rechazados tenían pruebas ¿verdad? y estaban creciendo creciendo porque cuando lo recibían ya fueron salvos porque lo recibieron y lo abrazaron y lo abrazaron y lo envolvieron con lo que tenían con lo poquito lo puso que tenían aleluya 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 gracias Espíritu Santo gracias entonces imagínense nada más el ser alimentado el bebé con el amor de ellos amén aleluya y luego ellos ser alimentados con el amor que les estaba dando aleluya o sea se estaban gozando en la palabra aleluya se gozaban en la palabra aleluya sabían que la palabra viva iba a resplandecer y dar vida y dar vida y libertad aleluya amén Dios y adiós aleluya aleluya todo lo que ellos estaban sintiendo lo querían compartir amén aleluya ahora déjenme decirles algo usted usted cree aleluya que en esta condición que se encontraba el niño Cristo el niño Jesús el salvador el señor el rey de reyes y señor de señores el león de la tribu de Judá déjenme decirles algo usted cree que todo esto degradó al niño no aleluya no bendito no degradó en nada aleluya porque la gloria del padre aleluya la gloria acabó ahí estaba amén amén aleluya la gloria de soberanía aleluya de Dios amén gracias Jesús la gloria acabó de la soberanía amén aleluya aleluya cuando fueron invitados estos pobres y humildes y obedientes pastores aleluya cuando se fueron invitados a ir a ver ellos son los segundos amén amén fueron invitados amén amén aleluya pero dicen que primero se les presentó un ángel amén y este ángel aleluya era Gabriel era Gabriel amén aleluya y les dio las nuevas perdón las buenas nuevas las nuevas de gran gozo amén y son de gran gozo amén 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 porque se las dio a ellos porque ellos aleluya tenían aleluya la humildad aleluya aleluya la obediencia amén aleluya y el propósito de estar haciendo lo que tenían que estar haciendo aleluya velando por sus ovejas amén ay santo poderoso es el señor aleluya aleluya pero ellos si estaban velando orando amén hay algo aquí muy poderoso y esto la palabra que está hablando aquí el señor que les el juez les habló era el ángel gabriel el que estaba hablando amén para la palabra velar significa nomás les voy a dar la numeración ahí ustedes se encargan 6633 porque queremos irnos más adelante si puedo dar todo esto que traigo que traigo el señor es 6633 y significa tazaba que significa siervos aleluya amén también significa concentrar un ejército para velar amén gloria a un cristo vivo aleluya pero también habla que si estaban en vigilia que son dos diferentes palabras amén para palabra vigilia la raíz es chamar y esta palabra para chamar la de vigilia es 6633 y la de chamar para vigilia es aleluya aleluya 8104 aleluya esta palabra chamar para vigilia significa proteger significa proteger pero también tiene un significado muy grande aleluya cercar es la misma que le dio en el huerto a la daña amén es la misma palabra que le dio en el huerto que guardaran el huerto que cercaran el huerto amén y por eso dice aquí cercar como con espinos amén también significa celebrar aleluya aleluya celebre amén celebre a ellos les estaba diciendo celebre por el nombre amén con la gratitud aleluya amén bendito manténganse en vigilia amén y vigilia ellos estaban en vigilia porque ellos estaban a punto de tener una celebración amén aleluya bendito aleluya bendito también significa ejercer cumplir amén también también significa la palabra pastor amén vigilia significa pastor gloria a Dios aleluya por eso la vez han pasado hablábamos que aleluya que los invitados eran muy especiales amén el pastor de pastores estaba en el pesebre aleluya y mandó aleluya a invitar a traer aleluya a su reunión aleluya con su siervo con su siervo aleluya gloria a Dios todo aquel que hace la voluntad de Dios amén 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 aleluya gloria a Dios mucha jaya bendito es el nombre del Señor amén entonces si vemos este cuadro está precioso de como los el pastor de pastores mandó a invitar aleluya a los pastores para hacer una gran celebración amén pero vamos a ver otro cuadro con esta misma palabra amén aleluya la palabra de Dios que ahorita acabamos de leer que primero se presentó un ángel amén 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 fíjense no habla que todos los ángeles inmediatamente habla de un ángel amén les dio las que las buenas nuevas las nuevas de gran gozo de gran gozo amén se gozaron amén aleluya 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 y habló con ellos como diciéndole prepárense porque ha nacido el salvador del mundo amén Cristo Jesús amén aleluya amén lo van a encontrar aleluya en un pesebre amén en pañales amén bendito sea el nombre amén amén y estos se gozaron creyeron aleluya porque dice que tuvieron gran temor y aquí la palabra para temor aleluya diferenciaron amén hubo fiesta aleluya celebración aleluya entonces esa clase de fiesta es la que nosotros tenemos que tener para dársela a él en honra en gloria y en honor amén aleluya que nuestro salvador aleluya nació amén amén sabemos que ha habido tres creaciones antes de esta amén hemos hablado no me voy a meter mucho solamente estoy recordando amén que hubo tres creaciones y esas tres creaciones que hubo anteriores mentes desearon aleluya amén haber visto al salvador amén al Cristo haberlo alamado y a Pedro que tenía el gozo de que ya había nacido amén él todavía no nacía en las otras creaciones él no vino a nacer a las otras creaciones él no vino a ser crucificado en las otras creaciones sino ha sido en esta creación amén llamada el hombre amén entonces bendito sea el nombre del Señor que gozo que alegría que cuadro tan especial tan hermoso este paisaje nos lleva todavía más adentro que ellos se gozaron y se gozaron entonces al ver aleluya que creyeron aleluya que se gozaron que reverenciaron entonces este mismo aleluya ángel Gabriel amén amén trajo por así decirlo aleluya hizo el llamamiento a los ejércitos celestiales amén de los ángeles amén y estos se llaman aleluya aleluya es algo poderoso estos se llaman ejércitos celestiales aleluya porque ejércitos celestiales aleluya porque entre ellos viene representa Jehová de los ejércitos aleluya aleluya bendito son batallas amén también se gozó aleluya ustedes creen ustedes creen que el Padre no se iba a estar amén 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 aleluya esto fue gozo amén 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 cuando usted se goza en el Hijo cuando usted se goza en el Hijo se goza en el Padre amén se goza en el Espíritu amén 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 bendito sea el nombre del Señor amén gloria aleluya Dios es bueno amén aleluya así que privilegiados somos nos dio Dios la oportunidad de conocer a su Hijo amén 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 quiero que veamos Isaías 9-6 un hijo no se es nacido donde dice porque un niño único nos es dado nos es nacido díganse nada más para que vean que el nacimiento aleluya Isaías 9-6 el cual nosotros hoy festejamos los creyentes los que hemos creído los que Dios nos ha abierto los ojos del entendimiento amén aleluya dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios ok vamos a esperar para que llegue amén se me escondió la escritura ok aleluya gracias Jesús aleluya bendito Jesús aleluya Dios es muy bueno amén Dios es muy bueno 6 amén aleluya amén amén fíjense nada más fíjense nada más que dice allí porque un niño nos es nacido un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz aleluya se están fijando amén que no era esto no esto no es una leyenda esto no es un libro un libro de de emociones amén esta es la verdad amén aleluya quien se nos fue dado aleluya quien nació y quien se nos dio nació Jesús y se nos dio Cristo amén aleluya nació Jesús y se nos dio el Cristo aleluya aleluya amén bendito Dios amén dice la palabra este no es un nombre cualquier cosa amén 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 este nombre y se llamará su nombre admirable amén consejero amén fuerte padre eterno príncipe de paz aleluya hermoso es esto bendito es el nombre del Señor bueno ahora para cuando dice dado la palabra dado vamos a enfocarnos aleluya ok el el pecado para dado es natal amén el pecado para dado o el número el la palabra perdón perdón el el la palabra para dado amén aquí donde dice donde dice en el en el 8 un hijo en el 6 perdón porque un niño nos es dado nacido un niño nos es nacido un hijo nos es dado para la palabra dado vamos a ver esta palabra dado amén amén fíjense nada más que no me nació un hijo es 54 14 amén natal y aquí habla claramente y significa cantar comerciar recibir convertir convocar y comer trae muchas más palabras pero estoy agarrando las pocas que que no son tantas ¿verdad? pero significa cantar amén comerciar amén recibir concebir concebir perdón convertir convocar ¿qué hizo con los pastores? amén los convocó amén ¿a qué los invitó? aleluya amén eso significa la palabra comer sí significa dar de comer amén pero también los empleó amén aleluya también significa guardar amén también significa humillar aleluya eran personas humildes encomendar también significa encomendar levantar pagar déjenme decirles cantar nos nos nació nuestro cantante Jesús es cantante aleluya amén la alabanza amén aleluya es la alabanza al ser de la tribu de judá tenía que alabar amén la tribu de aleluya amén 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 era de la alabanza era de la alabanza era de la alabanza aleluya y él vino en el nombre de su padre él vino en el nombre de su padre y vino a levantarlo vino a cantarle aleluya aleluya bendito sea el señor cuando un niño nos es nacido si aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón aleluya es el niño que nació amén y nos da al hijo amén el niño que nació nos da al hijo aleluya por lo tanto por lo tanto viene viene todo con el hijo que nos has dado viene todo lo que nos está diciendo el paquete déjenme decirle aleluya cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón amén en nuestras vidas recibimos a Jesús pero también recibimos al Cristo recibimos al Padre amén aquí está la palabra amén admirable consejero su nombre Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz amén también recibimos al Espíritu Santo amén no podemos dejar fuera ninguno amén aleluya porque en él aleluya está totalmente todo completo bendito sea la triunidad viviente aleluya gracias a Dios bendito sea el nombre ¿quieres otro significado más? bendito significa rugido también para ella iba significa rugir y quién aleluya y cuál fue el que se los dio aleluya el rugido aleluya amén 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 aleluya hay mucho aleluya santo de Israel también significa pagar amén y él vino a pagar un precio amén también significa recompensa pero también tiene muchos significados sí maravillosos que de aquí nos saldríamos el día de hoy amén amén bendito sea el nombre amén aleluya bueno vamos a seguir con este cuadro aleluya amén este paisaje porque el Señor hoy está mostrando amén amén en un cuadro que lo veamos amén con los ojos de entendimiento amén 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 gloria a un Cristo poderoso así que los padres ¿verdad? en la sabiduría vemos las esquinas del cuadro del nombre del Señor aleluya amén vemos en la esquina la sabiduría de amor amén amén el amor omnipotente amén de los padres que fueron invitados aleluya amén José y María amén 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 ahora también vemos nosotros el amor omnipresente de entendimiento amén amén y luego vemos el conocimiento omnipotente de amor omnipresente omnipresente perdón omnipresente de Gabriel aleluya amén del primer ángel aleluya que les dio las noticias amén 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 que se les presentó amén bendito sea el nombre del Señor bendito gracias que tenía que estar ahí para ver lo que el Señor había como aleluya amén amén pero también estaba una multitud en la siguiente que amén de huesta de celestiales de huesta de celestiales amén 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 esas que allí aleluya es Jehová de los ejércitos amén nombre victorioso de guerra amén bendito sea el nombre del Señor amén entonces vemos este cuadro en una perfección del nombre aleluya amén amén gloria a un Cristo vivo amén amén entonces vemos aquí también aleluya aleluya también el ángel el ángel Gabriel es llamado como el ángel del Señor amén amén bendito es Dios pero también tiene un significado este ángel era un arcángel guardián muy importante y especial para Jesucristo amén muy importante y especial para Jesucristo amén déjenme decirles aquí algo todavía poderoso el día de la resurrección fue el ángel Gabriel el que hizo rodar aleluya la piedra bendito de la tumba aleluya fue el ángel Gabriel aleluya gloria a Dios bendito y se saltó sobre ella aleluya gloria a Dios y dice porque existe la palabra de Dios que un ángel se les presentó cuando fueron a buscar y que la piedra estaba montada aleluya amén y luego dice dice se sentó sobre la piedra y aconsejó informándoles amén que Jesús no estaba ya ahí en la tumba amén porque había resucitado de entre amén amén bendito sea el nombre del Señor entonces ahora nos damos cuenta de quién fue el que abrió el ángel pronto les dijo amén 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 la piedra fue Gabriel aleluya amén aleluya aleluya ahora déjenme decirles también algo todavía muy poderoso amén Jesús aleluya aleluya amén esto que esto que les voy a dar porque como yo ya me adelanto fluyo y ya no sé dónde voy como siempre el ángel Gabriel aleluya el ángel Gabriel la mano derecha de Jesucristo aleluya amén el ángel Gabriel la mano derecha de Jesucristo aleluya el ángel del Señor a quien el Padre formó amén a este ángel lo forjó para ministrar aleluya aleluya para que ministrara aleluya lo que realmente iba a suceder al Hijo unigénito bendito Dios que hermoso verdad está esto y estamos hablando de cosas poderosas amén 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 ahora si nosotros podemos ver este cuadro precioso del Señor podemos nosotros también darnos cuenta sabemos que fue el mismo ángel que habló con María y habló con Jesús lo hablamos ¿verdad? amén así que aquí quiero también decir aleluya amén quiero decirles algo porque no sé si ya estamos ah ok gloria a un Cristo va a pitar el Dios te va a dar ah ok y entonces le sigo bendito es el nombre del Señor entonces vemos nosotros que a los pastores se les presentó a estos humildes se les presentó el ángel Gabriel amén aleluya aleluya entonces también vemos nosotros aquí quiero ver este otro cuadro este paisaje aleluya aleluya y creo que con este vamos a terminar aleluya porque no creo que vaya a terminar de dar bendito Dios aleluya aleluya Jesús gracias Jesús quiero que leamos primero tesanolicenses 4 16 jesucristo esto está poderoso amén amén es palabra de Dios amén amén esta palabra es muy fuerte 4 que mamacita 4 16 y útil para quitar para amansarme el ogro primera de tesanolicenses útil para quitar las lagañas amén primero tesanolicenses 4 16 abrirle los ojos a los lagañosos aleluya amén vamos a leerlo todos juntos para poder 4 16 perdón 4 16 si si aquí está amén amén dice la palabra de Dios todos porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero nos vamos a porque no me va a alcanzar el tiempo para después hablar de esto pero quiero nada más que cuando dice porque el Señor mismo con voz de mando de mando con voz de arcángel este es Gabriel aleluya aleluya gloria a Dios aleluya es amén Gabriel amén bendito es el nombre del Señor ahora aleluya este arcángel Gabriel amén como le está diciendo aquí la palabra de Dios nosotros necesitamos por eso va va a sonar va a hablar amén con voz de arcángel de arcángel amén con trompeta de qué de Dios de Dios aleluya si él aleluya le habló a María amén es el mensajero de Dios así es le habló a María amén amén le habló a los pastores amén estamos hablando que el Señor lo hizo aleluya para usarlo para qué aleluya para dar las buenas nuevas 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 de gran gozo amén amén o las buenas amén de gozo lo mismo va a anunciar el rapto de gozo aleluya lo mismo va a anunciar el rapto va a anunciar el rapto amén con su qué aleluya con voz de arcángel porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios el chofar aleluya el chofar hablará la invitación que va a ir a la mano del cordero a la llana del cordero amén 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 gloria a Dios aleluya el mismo de esta invitación a la iglesia a los que son realmente genuinos verdaderos y estamos caminando tratamos de caminar con el Señor amén que puede ser la siguiente persona que Dios prepare para que escuches aleluya y veas esta verdad aleluya esta invitación amén el Señor te está haciendo aleluya para que estés preparado para que el día que escuchemos este sonido esta voz aleluya podamos ser invitados nos está invitando aleluya para qué para que vayamos a las bodas bodas y cenemos amén amén que vamos a comer amén el Señor va a poner en su mano amén aleluya 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 no habló no habló aleluya invitando a los pastores a María también comieron amén María y José fueron los primeros que comieron amén amén y luego los pastores amén los ángeles se gozaron de ver el cumplimiento de la palabra de Dios aleluya déjenme decir los ángeles están deseosos aleluya que usted y yo compartamos amén y digamos del pan amén saboreamos aleluya que comemos a diario amén porque Jesús dijo yo soy el pan de vida amén amén bendito sea el nombre del Señor entonces vamos a ir a las cenas del cordero vamos a ir a acabar de comer aleluya que vamos a comer aleluya a ser saciados y llenos todavía aleluya de este pan que nos que nos haya faltado de comer amén yo casi siento no sé verdad pero tanto que el Señor recogió en tantos estos aleluya aleluya lo va a compartir ay santo de Israel bueno esto es algo que todavía vamos a todavía a darlo más después porque esto va muy grande aleluya pueden darle la honra y la gloria a Dios por esto aleluya bendito es el nombre del Señor aleluya bendito es el nombre del Señor yo creo que con esto terminamos aleluya gloria a un Cristo bien gloria a Dios porque vamos a las preguntas yo les bendiga espero pero